¡Suscríbete al canal! 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 Tu imana ni muzehano, tu imazimana Ninde alinkawewe mana yatu, datamuja uichaye juru Uvyuru mkeno, ukufa mwivu, uka mwicharika, kumwena bakuru Unerezu kwecharo, umugare wingumba Ukamutera, umugare, anezewe chane Awantu, imana ni muzehano, tu imazimana Korimi tangaza, binini chane, kukusumba bakuru Pintara yote, imana uimazwe, uweza kikwe Awantu wante, kukusumi emana Kukusumi emana, kukusumi emana Kukusumi emana, kukusumi emana Umanatewe, emana, kukusumi echa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amén. Amén.